Corner que viene, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Guaguireña. Kevin Parsahug desvía la pelota de estupenda manera, cacheteándola, poniendo el pie derecho para desviar la pelota al corner corto que viene. Casi casi al vértice del área chica, nadie encontró la marca. Es el laboratorio de Humberto Velar, el nuevo técnico del equipo de Guaireña que funciona a la perfección. Los muchachos estaban vestidos de blanco en el laboratorio. Tenían la incrustación del celeste en la remera en el guardapolvo y han hecho el gol. De estupenda manera es el comienzo del compromiso. Debe ser el gol más tempranero de todo el campeonato. Atención Paraguay, Deportivo Guaireña, 1 guaraní 0. El gol al minuto de la primera etapa. Señoras y señores, qué manera de golpear este conjunto guay. De movida nada más, ya fue hacia adelante a buscar alguna situación y consigue un tiro libre de esquina a favor. En ese tiro libre de esquina que llega sobre el primer palo de Comas se anticipa Kevin Parsejuta, su marcador, para meter la cachetada con el pie derecho. Cambiar la trayectoria de la pelota para que bese el poste derecho y se convierta en el primer gol del compromiso. Absolutamente sin reacción, quedó el Popi Muñoz. Termina marcando un verdadero gol de vestuario. Kevin Parsejuta, su goleador, ya gana Guaireña 1 a 0 de movida. ¡Nueve y setenta! Sábado 12 de agosto, sexta ficha, torneo clausura 2023 en año Taguarí, Estadio Parques del Guairal, gol apertura. El atacante Kevin Daniel Parsajut Rodríguez, de 21 años, convierte su segundo gol a nivel local con la camiseta de Guaireña FC. Es el segundo en el torneo clausura 2023. Los de Guaireña están sobre su medio sector. Los de Guaraní intentan crear, pero tienen los caminos muy cerrados. Al costado derecho para Raúl Cáceres, la pelota centro que viene, pelota al área, quedó para Romeo, tiró. Gol, 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 gol. 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 Gol de Guaraní, Romeo Benítez, la pelota que pica. La pelota que bota, nadie de la defensa logra sacarlo. Romeo Benítez también ensaya un disparo a pique de suelo. La pelota picó dos veces, llegó de estupenda manera por encima de Carlos Servín. Incuestionable remate, gran acción de Romeo Benítez. Técnica depurada, habilidad impresionante. Ubicación perfecta para lograr este tanto de la paridad. Atención para Guay Deportivo. Guaraní igual a Guaireña, 1, Guaraní 1. A los 17, primera etapa. Les decía y le advertía al conjunto Guay que tirarse muy atrás es muy peligroso. Bueno, aquí rápidamente encuentra el camino Laurinegro para empatar este compromiso. Muy buen centro de parte de Raúl Cáceres por el costado derecho. La pelota que cruza el área. Pasa básicamente frente a Camacho que no puede interceptar el balón. Pero qué suerte, dice Romeo Benítez, que cerrando por el segundo palo, más o menos metido en el área unos 3, 4 metros hacia adelante, engancha con una volea alta con pierna derecha. La pelota hace un pique que se eleva encima de la humanidad de Carlos Servín. Entra contra su pórtico, absolutamente nada puede hacer el golero de Guaireña. Guaraní empata este compromiso. Sí, había crecido el fútbol Laurinegro. Era todo de Guaraní en este trámite. Romeo Benítez, su goleador, pone el 1 a 1. Sábado 12 de agosto, sexta fecha, torneo en clausura 2023. Cien años, Tacuario, Estadio Parques del Guairá, La Paridad. Bernardo Romeo Benítez Fariña, de 20 años, convierte su cuarto tanto a nivel local con la camiseta de Guaraní. Es el primero en el torneo clausura 2023. Peligro para Guaraní, peligro para Zajuca. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Real para él porque sube la pelota de manera justa. Porque Comas mete el remate. Porque hay un desvío, porque aparece el jugador a costa. Y el centro es bueno y Parzajú se eleva. Y con el golpe de cabeza justo, exacto, define. Atención para Guay Deportivo. Gol de Guaireña que otra vez sube al frente del tanteador. Esto está así. Guaireña 2, Guaraní 1. A los 16 minutos de la segunda etapa. En una situación de segundo tiempo donde casi no estaba haciendo nada Guaireña en función ofensiva. Apareció para desbordar por el costado izquierdo. Comas en primera instancia. Trata de meter el centro. La pelota se desvía. Pero eso aprovecha muy bien en esa situación a costa para meterse también por allí. Mete el centro al segundo palo. Se eleva Kevin Parzajú. Aplica el testazo al lado del poste izquierdo. Termina ingresando el balón que daba a medio camino el Popi Muñoz. Pasa a ganar 2 a 1 nuevamente Guaireña. Marca el segundo gol de su cosecha personal. Kevin Parzajú en este partido. Señores, vuelve a golpear y muy duro el conjunto Guaí a Guaraní. ¡9-70! Sábado 12 de agosto, sexta fecha, torneo clausura 2023. 100 años, Club de Acuario Estadio Parques del Guairá. ¡Llegó el doblete! El delantero Kevin Parzajú, de 21 años, convierte su tercer tanto a nivel local con la camiseta de Guaireña FC. Es el tercero en el torneo clausura 2023.